Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de mes? Muy bien, ¿no? Ya pusieron su ofrenda, porque acuérdense que hay que poner ofrenda, ¿eh? Pues, para todo mundo hay que poner ofrenda. Pues yo vengo hoy con cuentos, cuentos muy emocionantes, cuentos... Ah, cuentos que a lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado. Estos cuentos son los cuentos que contaba Don Lupe. Don Lupe tenía un compadre, Don Cornelio. Y fíjense ustedes que siempre Don Lupe tenía las aventuras más emocionantes y más excitantes que le contaba a Don Cornelio, que le encantaba escuchar sus aventuras. Ay, Don Cornelio, nunca le creía, porque decía, ay, Don Lupe, usted se cree todo. Ay, Don Lupe, por eso luego dicen que somos unos ignorantes, porque nos creemos todo. Ya, Don Lupe. Un día, Don Lupe cuenta que fue a trabajar con unos amigos a un campo que les habían pagado por ir a limpiar las hierbas. Y se fueron a la hora de que ya estaba como tempranito, así, saliendo el sol apenas, porque para que no les agarrara el calor. Se fueron muy temprano, limpiaron parte del campo, pero les faltaba todavía más campo. Entonces, se les hizo ya de noche. Y ahí se quedaron, ahí armaron su casita de campaña, se sentaron, sacaron el taco, eran tres compañeros, y empezaron a charlar. Y ahí se les fue la noche casi. Estaba tan entretenida la charla, que Don Lupe ni sueño tenía. Y sacó las cartas. Y empezaron a jugar ahí a la luz de la vela, ahí muy sabrosito. Y miren, nada más se veía la velita así. Se estaba acabando. Y ya empezaba a refrescar un poco, así que prendieron un fueguito. Se sentaron ahí, hicieron café. Estaba en la gran charla veraniega. Bueno, ya era de noche y ni tan verano. Y estaban así, cuando de pronto, escuchan por allá, como se escuchan los pasos sobre la hierba, o como que alguien va moviendo la hierba para poder pasar. Y uno de los muchachos dijo, ¡Ay, Don Lupe! ¿De aquel lado? Se ve como que alguien viene. Y Don Lupe se paró con un palo que tenía ahí, y dijo, ¿Quién vive? Y nada que le respondieron. Pero Don Lupe vio así como para allá lejitos, en la sombra, una cabeza. ¿Será que querrán robar el campo? ¿Que querrán llevarse algo de maíz? Vamos, muchachos. Y volvieron a gritar, ¿Quién vive? Y allá van y no les contestaba. Pero oían clarito los pasos, clarito, clarito. Y se fueron acercando, acercando. Y los pasos ni crean que se iban más rápido, sintiéndose perseguidos por aquellos hombres. Los pasos seguían. Y se oía cómo se movían las matas. Y allá va Don Lupe con aquellos dos muchachos más. Y van camine y camine. Si usted no se para, lo vamos a parar. Cuando uno de los muchachos dice, es una muchacha, Don Lupe. Qué muchacha ni qué muchacha. Y caminan más rápido cuando ven una muchacha. Así de espaldas. Con el cabello larguito, larguito. Y caminando como si bailara. Don Lupe se quedó mudo. Y los muchachos ya se iban a aventar a agarrar a aquella muchacha para preguntarle por qué iba por ese camino tan sola y como si nada. Cuando Don Lupe les dijo, espérense. Y en ese momento, la muchacha da un giro y los muchachos se quedan fríos. Aquella muchacha no se le veían los pies. Era nada más y nada menos que una llorona. En ese momento, miren patitas, ¿para qué las quiero? Pero Don Lupe fue el primero que se fue corriendo hasta donde estaban sus cosas. Y los muchachos atrás venían que lloraban del susto. Y les dijo Don Lupe, ¡ay, qué bueno que no estábamos bebidos! Que si no, aquella muchacha nos lleva y nos ahoga en el río. Desde esa vez, Don Lupe y aquellos muchachos se paraban tempranito al amanecer para limpiar aquel campo que les habían pedido. Don Lupe cuenta que la vio, que la vio cerquitita. Pero claro, a Don Lupe, su compadre no le creía nada. Dijo, ¡ay, Don Lupe, usted siempre con tonterías! ¡Se lo juro, compadre Cornelio! ¡Se lo juro que la vimos! Así cerquitita, era la llorona. Y entonces Don Cornelio le decía, ¡ay, no! Es que usted se cree muchas cosas. Esa tarde que estaba platicando con Don Cornelio, Don Lupe, pues iban caminando porque iban a traer unas varas de guayabo por allá adelante, que el guayabo es una madera muy dura. Y allá iban, habían afilado sus machetes. Cuando Don Lupe empieza a decir, ¡Mire, ve para allá de aquel lado! ¿Para dónde? Dice Don Cornelio. ¡Para allá de aquel lado! ¿Sí? ¿Ha de haber gente ahí tomando café o algo así? ¡No! Ese fuego significa que hay dinerito ahí. Dinerito. ¡Ay, Don Lupe! Ya va a empezar con sus locuras. ¡Qué dinerito ni qué nada! Ese ha de ser gente que está ahí haciendo café o que va a pasar la noche ahí. ¡Véngase, vámonos! Y le dijo Don Lupe, ¡no! ¡Vamos para allá! ¡Ah, no! ¡Ah, no, Don Lupe! ¡Usted se va! ¡Yo no! ¡Yo no! Y allá van los dos. Convencido Don Cornelio por Don Lupe. Y allá van caminando. Y cuando se acercan, pues no se veía así el fueguito que habían visto, como una hoguerita que estaba ahí. Y entonces Don Lupe le dice a Don Cornelio, ¡Aquí hay oro! ¿Cómo que oro? ¡Aquí hay oro! ¿Vera usted? Y empiezan a mover las piedras, se empiezan a mover y empiezan a escarbar ahí con el machete, a quitar la tierra. Y encuentran, pues, una ollita frijolera. Así, chiquita. Y Don Cornelio le dice, ¡Ay, Don Lupe! ¡Usted con sus cosas! ¡Vean nomás qué tiene esta olla! ¡Estiércol de vaca! Y Don Lupe, abriendo los ojos, le dice, ¿Qué es tiércol de vaca? ¡Es que usted no cree! ¡Por eso se nos convirtió en estiércol de vaca! ¡Esto es oro! ¡Ajá! ¡Sí! Y Don Cornelio, pues, empezó a aventar tierra a la olla para taparla y dijo, mire, seguramente alguien vino, dejó aquí su estiércol para hacer el fuego de sus tortillas, porque han de saber que uno seca el estiércol de la vaca y lo pone para que encienda el fuego más fuerte. Entonces, le dijo a Don Lupe, ¡Deje eso ahí y vámonos por las varas de Guayabo! Fueron por las varas de Guayabo, las recogieron las que necesitaban y se regresaron a sus casas. Y entonces, Don Cornelio, queriéndole dar una lección a Don Lupe, se regresó ahí donde habían movido la piedra, ahí donde estaba la ollita chiquita de estiércol, tomó la ollita y se la llevó, se fue hasta la casa de Don Lupe, se subió al tejado, movió las tejitas de barro, ahí, y ya que estaba durmiendo Don Lupe, que ya se habían acomodado él y su mujer, se esperó sin hacer ruido. Entonces, aventó toda la ollita, la vació, le vació todo el estiércol que cayó ahí a los pies de la cama de Don Lupe y su señora, puso las tejas, se bajó con mucho cuidado y se fue para su casa, Don Cornelio. Déjenme decirles que Don Lupe, a la mañana siguiente, cuando despertó, le dijo a su mujer, ¡ay, mujer, ¿por qué pesarán tanto estas cobijas? Jala sus cobijas y se escucha ¡tling, tling, 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 tling! Se levanta la mujer y dice, ¡ay, Lupe, mira nomás! ¡Cuántas monedas hay aquí! Y Don Lupe supo que esas monedas era una broma que le había jugado su compadre Cornelio, pero que como su compadre veía puro estiércol y él sí veía el oro, pues ahí tienen que no le costó nada regresar por el oro. Don Lupe, por supuesto, no le creyó. Digo, Don Cornelio no le creyó. Don Lupe con aquel dinero se compró un caballo, se compró una parcelita para sembrar frijol y así. Pero Don Cornelio seguía sin creerle. Un día que estaban de fiesta Don Cornelio con su amigo Don Lupe estaban ahí y le decía, ándele, entrele un traguito. Y Don Lupe que no bebía decía, no, yo no, no bebo. Pues ándele, saqué a su mujer a bailar. No, casi no me gusta bailar. Bueno, parece que la fiesta a usted le diera miedo. Ay, Don Cornelio, si yo le contara. Ay, si usted me contara, ¿qué? Si cuando era joven usted no se perdía ni un solo baile. Si cuando era joven usted no se perdía ni una botella de mezcal. A ver, ¿qué le pasó? Cuénteme. Y Don Lupe empezó contando. Pues verá, Don Cornelio, sí, yo no me perdía ni un baile, ni una copita de mezcal, ni una muchacha bonita. Pues mire, hace muchísimo, pero muchísimo tiempo yo había escuchado que iban a hacer una fiesta por allá por la pila. Ya ve que por allá está todo llano y casi nadie va para allá porque son tierras muy áridas. Pues yo escuché que iban a hacer un baile. Y yo había escuchado también algunos amigos que me habían dicho no vayas para allá, Lupe, que no vayas para allá y que no vayas para allá, pero no me decían por qué. Y yo decía, pues, porque está árido, porque allá no hay baile. Pero hay a mí que me dijeran baile, yo estaba ahí peinadito, limpiecito, perfumadito. Y yo dije, bueno, no voy a ir. Y me fui a dormir. Ay, y el baile de la pila me sonaba en la cabeza una y otra y otra y otra y otra vez. y no pude más. Saqué mis mejores guaraches, mi mejor sombrero, me puse mi zarapa encima y me fui para la pila. Claro, había que andar un montón de legues. Y, pero me sabía el camino, me sabía el camino, porque a mí que me dijeran baile, aunque no supiera dónde yo llegaba. Y allá voy a la pila, don Cornelio. Pues sí, la pila es una parte muy árida, una parte muy, muy quieta. Y yo a lo lejos escuché música y estaba bien contento. Ay, don Cornelio, cuando vi la luz allá en aquella como, como haciendita, uy, pies para que los quiero echar a correr para allá. Se escuchaba la banda, había gente afuera, había gente adentro, había muchas muchachas bonitas. Y yo bailé y bailé y bailé y bailé. Pero, ¿sabe qué? Tenía hambre, porque aquella fiesta no tenía más que alcohol y baile. Y, pues sí, entre alcohol y baile, pues a uno se le bajaba, pero, pues también le daba hambre. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y nada. Luego, fíjese usted, estaba la pista de baile. Y para allá adentrito, pues había como una puerta y yo dije, para allá es la cocina y allá voy a de metiche y me detiene un muchacho. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué no va a bailar? Y yo le dije, pues sí, que ya había bailado con todas las muchachas. Ninguna se me había resistido, porque yo para el baile era el número uno. Y le pregunté al muchacho, le dije, oiga, pues aquí no van a dar nada que comer. Y dijo, no, pues aquí es puro baile y pura bebida. Pero tómese otro, otro mezcalito. Y me lo tomé. Y mareado, mareado no estaba. Lo que estaba era hambriento. Y el muchacho ese, pues se fue. Yo me seguí metiendo por aquella puertita que le dijo. Estaba oscuro. Era como un pasillito así estrechito, 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 pero al fondo se veía como una luz así como roja, como, no sé, yo creo que era otra parte de la fiesta. Y me metí, y no, nada más estaba iluminado y había un montón de barriles y yo dije, ay, pues aquí hay vino, pero como yo no sé tomar vino, pues nomás me asome. ¿Y cuál vino? ¿Cuál vino, don Cornelio, que me meto ahí? Destapo uno de los barriles y había unos chiles en vinagre que se me hizo agua la boca. Pues busqué por ahí el cucharón, pero no había. Así que metí la mano. Todos tenían rabito. Entonces aquí un chile, mire, ay, don Cornelio, así como se lo enseño este, gordito, jugoso. tronaba de tan sabroso. Ay, me supo a gloria, ni me picaba. Me lo comí. Y el rabito, me lo guardé. Ni una semilla, me quedó. me comí otro. Y otro. Y otro. Y ahí medio buscaba zanahorias, pero no encontré. Me quedé con los rabos, me los quedaba así ya, porque ya no me cabían en la bolsa. Ay, entonces, pues sí, ya me dolían los pies, se me habían sabido, sabrosísimos aquellos chiles. Me regresé a la pista de baile, a ver si me echaba otro bailecito ahí con las muchachas. Me senté. Y bueno, ya cansadito, pues empecé a aventar las colitas de los chiles. Como no queriendo la cosa, le daba el tacón, le daba el tacón. Cuando me quedó un solo rabito, dije, este se lo voy a echar a la muchacha más guapa. Cuando de pronto aviento el rabito, viene aquel muchacho y me dice, ¿qué hizo, compadre? ¿Qué hizo? Y yo como que, ¿qué hice? ¿Qué hizo? Se metió para allá de aquel lado, ¿verdad? Ay, pues sí, pues es que yo le pregunté a usted si no iban a dar comida en este lugar. Y usted me dijo que no, que pura bebida. Pero yo traía un hambre. Y entonces el muchacho le dijo, y se comió lo que había en los barriles, ¿verdad? Pues sí, y estaba tan sabroso. Oiga, yo no sabía que en esta hacienda tenían conservas de chiles. Conservas de chiles. Lo que usted se comió fueron crías de diablito. Y entonces, don Cornelio, abrí los ojos pelones, pelones, porque en ese momento miré aquellas colitas que había aventado en la pista de baile y efectivamente eran unas colitas de diablito. Y los pies que andaban bailando, ¿cuáles pies? Y eran patas de diablito también que taconeaban. ¡Ay, don Cornelio! Ahí se me fue el alma al cielo. Y entonces me di la vuelta, aventé al muchacho y me salí corriendo. Afuera, afuera estaba todo oscuro. Yo dije, si no encuentro mi caballo me voy corriendo. Pues no había avanzado ni siquiera tantito al primer árbol de allá, un huisache que estaba ahí. Me volví para ver y no se oía nada, don Cornelio. Aquello era una hacienda vacía. ¡Ay, don Cornelio! Yo sentía que las patas se me hacían de atole. Perdí un huarache en el camino. El otro huarache todavía lo tengo en mi casa. Eché a correr. Llegué a mi casa y desde ese día, don Cornelio, dije, nada de bailes. ¡Ay, don Cornelio! Desde ese día que me comí esos diablitos en vinagre, tengo un dolor de panza que ni Dios padre me lo va a quitar. Estas son las historias que don Lupe le contaba a su compadre don Cornelio y que don Cornelio seguía sin creerlas. Pero, ¿verdad que están buenas? Ay, pues sí. Ya empezamos este miércoles. Este miércoles con historias buenas de tradición oral. ¿Cómo estás? Muy bien, Yoe, ¿qué tal? ¡Qué leyendas, qué cuentos nos traes, Ángel! Pero, ¿verdad que estaban muy buenas? Sí, estábamos todos con la boca abierta y estábamos interesados. A todos nos tenías aquí en el estudio interesados. Ah, vale. ¿Esta de dónde es, Ángel? Mira, estos son de tradición oral, son cuentos de tradición oral de varios estados porque tú sabes que los cuentos a veces van como rodando, van como siendo como del Estado de México, de pronto te los encuentras en Toluca, de pronto te los encuentras en Guanajuato. Entonces, son como historias que van rodando y que, bueno, a veces nos pasan cosas parecidas. Ya ni me digas. Bueno, abusados, eh. Déjame saludar a las escuelas que ya están con nosotros. Claro que sí, buenos días a las escuelas. Están conectadas a la escuela 69, 56, 104, 113, 53, 65, 98 y 78. Ándale. Entonces, aquí tenemos a tus fans. Sí, los que siempre están ahí. Sí, de la escuela 69, siempre se agradece la excelente y entusiasta labor de la narradora. ¡Queremos más cuentos! ¡Sí! ¡Conse, eh! ¡Conse! Nos vamos a preparar algunas cosas nuevas ahí que tenemos bien bonitas. De las, ay, sí, porque sí, consciente. Sí, nos toma en cuenta. Y digo no, porque nos toma en cuenta. Y si, y si viera todo el trabajo que tengo. Pero nos toma en cuenta. De la escuela 104. Hicieron carita feliz. Hicieron carita feliz. Hicieron carita feliz. De la escuela también 104. ¡Fantástico! En su niñez te gustaban demasiado los cuentos. ¡Ay, sí! Saben que mi hermana mayor era muy mayor, ¿no? Tenía dieciocho años mi hermana. Y entonces, este, ella nos contaba cuentos y además, ¿sabes qué? Nos leía. Entonces, había historias que, bueno, tampoco se las lees a un niño de cinco años, ¿no? Que se queda así como muy asustado. Pero yo me acuerdo que aunque me daba miedo, ¡ay! Me encantaba oírlas. Nos contó las historias de las mil y una noches. Bueno, las que podía contarnos ahí. Pero que eran historias así terribles de descabezados y de demás. Pero yo como gozaba con esas historias tan terroríficas. Que no eran de princesas. O sea, era de la princesa cierresada, pero... Pero fuertes. Sí. Y sí, mucho, mucho, mucho nos gustaban las historias entre eso y mío. ¿Cómo era donde vivías, Ángel? ¿Cómo era tu niñez? Yo vivía en una casa grande. Uno, cuando uno está chico, ve la casa grande, grande, ¿no? Y teníamos un patio grande, grande, grande donde podías andar en la bicicleta, ¿no? Andabas ahí en la bicicleta. Claro, yo nunca aprendí mucho, pero bueno, mis hermanos nos llevaban en la bicicleta. Y cuando creces, se te hace la casa pequeñita. Pero yo me acuerdo que cuando era pequeña, veía yo mi casa grande, bueno, hasta le inventas fantasmas. ¿Sabes qué? Me acuerdo que la canción de Cricri de las brujas, uy, me daba un miedo y que siempre quería dormir con la ventana cerrada porque entran por las ventanas las brujas para los niños que se portan mal. Entonces, este, mi infancia, mi casa era como de mucha imaginación, llena de imaginación, ¿no? De lugares para esconderse y de lugares para jugar. ¿Era aquí en el DF? Aquí en el DF, sí. ¿Colonia? Para el oriente, para la agricultura oriental, por allá estaba yo. Uy, ¿Por tu hermana que te contaba los cuentos de las mil y una noches? Pues mira, entre eso que, y eso que lo tienes en la vida, que es algo como muy normal, pero de pronto vas a dar a las ferias del libro y yo me acuerdo que fui a la feria del libro y escuchaba los que te contaban cuentos y me gustó, pero nada más. Y un día, tratando de encontrar un taller de oratoria, me encuentro un taller de narración oral. Yo dije, ¿Qué es eso? Me dijeron, ¿Qué es de cuentos? Ay, no, yo no quiero escribir cuentos. Pero entré a escuchar cuentos y me encantó. Me encantó y desde entonces estoy narrando. Tomé un taller ahí de cuentos y bueno, después los cuentos fueron así como muy bonitos. Me llevaron por lugares, por ciudades, por países. Por mundos. Por mundos distintos, ¿No? Entonces ha sido muy bonito narrar historias. Y siempre, bueno, una cosa te lleva a otra. No es que nada más te hayas quedado, me imagino, en un solo taller. Sí, no, no, empiezas como a hacer muchas cosas, ¿No? Aprendes de los libros, trabajé en biblioteca, o sea, trabajé en muchas cosas que de pronto ahora las recoges y son como aprendizaje. Claro, y sigues aprendiendo porque inclusive mañana tenemos espectáculo. Mañana tenemos espectáculo, a ver, los que quieran, anoten, anoten, anoten. Mañana, jueves, 7 p.m., Biblioteca México, aquí en Plaza de la Ciudadela. Vamos a estar por ahí Cuentos Grandes, tiene otro grupo que se llama Voces Cruzadas, que es un grupo de narradores, que son dos narradoras francesas y dos narradores mexicanos, que tenemos presentaciones cada año, ahí en la Biblioteca México, mañana, jueves 31, ¿Verdad? Sí, mañana 31. 31 a las 7 p.m., la entrada es totalmente libre, vayan, está bien bonito porque mañana van a hacer cuentos de miedo. De terror. Así que vayan, por favor, mañana. Y el sábado, en el espacio del Jardín del Arte, que está a espaldas del Monumento a la Madre, vamos a tener también cuentos, ese es a las 11 de la mañana, atrás del Monumento a la Madre, hay un jardín muy bonito, donde los artistas plásticos venden sus obras, y hay un espacio donde hay unos cilindros de colores, donde se ponen los cuentos todos los domingos a las 11, este domingo tenemos un invitado colombiano, o sea que va a estar muy bonito, y una narradora mexicana que van a estar ahí compartiendo sus historias. Y la entrada es libre, o sea que a las 11 te levantas, vas a visitar el Jardín del Arte, escuchas los cuentos, y te rinde el domingo sabroso para darte la vuelta por ahí o regresar a casa temprano. Y es una de las opciones más bellas, más que te retroalimentan porque aprendes, sigues aprendiendo, y lo mejor de todo es gratis, lo que estás diciendo, que dicen, es que esos talleres, es que esos espectáculos han de cobrar mucho. No, y hay tantas cosas gratis que puedes aprovechar y que te nutren, como dices, ¿no? A ver, para la Biblioteca México llegamos por el Metro Valderas. Metro Valderas, ustedes toman Metro Valderas, salen, ahí Plaza de la Ciudadela, es toda esa parte de la biblioteca. Y está también el, ¿qué es? ¿Metrobús? Este, el, 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 el Metrobús, el Metrobús, Metrobús también ahí está, los deja también en Valderas. Ahí está. Para el Monumento a la Madre, para el Monumento a la Madre puedes llegar por el Metrobús Reforma. Es el más cerca. Ajá, sí, está en la esquina, caminas por, hacia donde está el Monumento a la Madre, ahí atrás está el Jardín del Arte. Se bajan en, es el que corre sobre insurgentes. Ajá. Así que pueden llegar también muy fácilmente. Y es más recomendable llegar de verdad, ahorita, al Monumento a la Madre, por el Metrobús, porque, bueno, recuerden que lo que es revolución y todo ese lado, está ahorita un poco congestionado. Exactamente. Pero igual por Metro pueden llegar, ahí salen Metro San Cosme, toman este Antonio Caso, todo derechito, derechito, derechito. Mientras San Cosme, exacto. Y te saca el jardín. O sea, sales, Antonio Caso. ¿Tú dónde vas a estar? Hay un auditorio, es la plaza. Es un jardín, es un jardín gigantesco. Te paseas, hay obras muy bonitas, y luego llegas al espacio de los cilindros de colores, que es espacio abierto, y ahí estamos, todos los domingos, once de la mañana. Vayan, vayan, es muy rico escuchar historias, sean para chiquitos, sean para grandes, escuchen historias. Es una forma muy bonita de ejercitar el músculo de la imaginación. Claro, claro, y más ahorita que ya son los muertos, que yo digo, ya se terminó el año, pero todos me han dicho, yo he dejado descansar a los muertos, primero, o déjalo, o trabajar a los muertos, sus días son el uno y el dos, así que espérate. Pero ya estamos ya por concluir el año, y ya andan por aquí también los espíritus. Y no siempre son malignos, porque también tenemos, fíjate que esos son los mitos. Nos vienen a visitar. A visitar, que los espíritus son malignos, ¿no? No, nos vienen a visitar, así que pongan su ofrenda. No se les olvide. ¿Tú qué le pones a tu ofrenda? Yo le pongo de todo, le pongo pan, le pongo comida, le pongo las calabritas de azúcar, el papel, de hecho yo la puse desde el viernes de la semana pasada, empecé a ponerla, y puse su mezcalito, puse su papel de colores, a mí me gusta mucho ponerla frente. Y sus figuritas, ¿no? Que uno va encontrando sus calaveritas ahí, ahí están. Muy bien, muy bien, pues Ángel, muchas gracias, todavía tenemos más. Ay, déjenme presumirles que en la semana de ciencia y tecnología del CONACYT, estén pendientes de las transmisiones, porque nos va a acompañar Ángel. Ah, sí, 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 vamos a estar ahí, también. Ahí no me lo quiero perder, no me lo quiero perder, así que ahí vamos a estar. ¿cuándo nos vemos la otra semana? Nos vemos en la semana. La semana de las ciencias. Tecnología allá en CONACYT. Bueno, nos vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar. Nos vamos a escuchar. Nos pueden ver, si se van al Zócalo, buscan nuestro stand, y ahí ya nos vemos y nos encontramos. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Joy, muchas gracias a ustedes, y nos escuchamos pronto. Un beso y un abrazo, no se despeguen, porque pues ya está aquí el director, ya para ideas directas, y todavía tenemos más programación aquí en Dejes TV, porque Dejes TV, te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!